Hola furros y furras, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Esta vez no me van a escuchar hablar porque me encuentro enfermo y no me gusta como se oye mi voz al estar hablando. Así que pues vamos a tener que usarlo que no hay de otra. Hola furros y furras, bienvenidos a un nuevo reto loco. Esta vez intentaré dejar atrapado a Sonic en un limbo infinito de soledad, donde no se podrá escapar, sin importar lo que hagamos, impidiéndonos así completar el juego. Para esto tendremos que iniciar una nueva partida con el DLC del cofre del aventurero, o simplemente buscar piezas de habilidad por toda la isla de Kronos, pero sin avanzar en la historia, eso incluye tomar las esmeraldas de la roja en adelante y cualquier interacción con Amy. Con todo explicado, vamos allá. Para iniciar tengo que pasarme este nivel con todas las llaves conseguidas. A mi me falto una pero no se preocupen, ahorita la voy a conseguir. Después de salir del ciberespacio solo queda seguir adelante. No importa si no hago el puzzle, pero hay que derrotar a estos para conseguir piezas de habilidad a todos los enemigos que encuentre. Voy a derrotar para conseguir piezas de habilidad y acumular las suficientes, que en total son 19 piezas. Pasamos a derrotar a ninja y pues nada, a continuar. Ahora ya toca desbloquear las habilidades. El cibergiro. El combo salvaje. Acrobacias aéreas. Y el más importante, ataque pisotón. Ahora voy a usar el turbo potenciado para moverme más rápido. Derrotamos enemigos como siempre. Es necesario pasarse este nivel para construir el puente que nos dejará continuar a la siguiente parte de la isla. Y para eso derrotamos a esta tower primero. Hora de desbloquear el portal y marcarnos un speedrun inolvidable. No era necesario conseguir estas llaves, pero me lo quería pasar lo más rápido posible así que, oh vale. Listo, ya apareció el puente y podemos continuar. Ahora, si no tuviera el DLC activado, tendría que buscar piezas de portal por la isla, pero como ya lo tengo todo listo, solo hace falta ir hacia, la zona del bug. Quizás algunos ya sepan cual es el bug que jade ahora, pero para los que no, se los explico. Simplemente consiste en fijar a un enemigo con la palanca R, realizar el paso lateral y muy rápido pulsar B, y en seguida hacer el turbo. Así se hace para poder aprovechar la velocidad con la que Sonic se va hacia arriba para cuando haga el ataque pisotón, esa velocidad se conservará con el turbo, ganando una altura descomunal. Y una vez aquí dentro, no podremos escapar. Ni con el bug que hicimos antes, porque en esta zona ya no hay enemigos. Solo queda guardar la partida en cualquiera de los slots. Podemos comprobar que al morir cayendo al vacío, siempre reapareceremos aquí dentro. Hemos logrado quedarnos atrapados en Sonic Frontiers. Muy bien, hasta aquí se acaba el video de hoy, espero les haya entretenido así que, no duden en darle like y suscribirse. Se despide su zorrito de confianza, nos vemos. ¡Gracias!